La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 26 de mayo. Estamos invitados con todo el amor al ayuno en este día. El evangelio de hoy y de mañana, los evangelios de hoy y de mañana, nos marcan una hermosísima coronación para el final del tiempo pascual. Tened en cuenta que estamos terminando el tiempo pascual. Hemos vivido siete semanas, que son las que dura el tiempo pascual. Siete semanas de inmensa gracia. Lo vamos a ver en la oración colecta. Y toda esta semana que nos prepara para Pentecostés el domingo, es una semana que la liturgia está rebosante de gracia. Hemos visto cómo todo el centro de la semana, martes, miércoles y jueves, está elevado por la oración sacerdotal de Jesús. Y cómo durante toda la semana, las oraciones colectas de la misa de cada día, nos preparan de una manera maravillosa. Para recibir el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ahora, después de los tres grandes evangelios, martes, miércoles y jueves, de la oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17 de San Juan. Estos dos evangelios de hoy y de mañana no se quedan atrás en grandeza y en intensidad. Porque son nada más y nada menos que el final del evangelio de San Juan. Y el final del evangelio de San Juan es verdaderamente sublime. De manera que el final del evangelio de San Juan marca también, acompaña el final del tiempo pascual. Y el final del tiempo pascual, con la solemnidad de Pentecostés, nos abre a la exuberancia de las grandes solemnidades posteriores a Pentecostés. La solemnidad de la Santísima Trinidad, la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fiesta. La solemnidad de la Santísima Trinidad, la solemnidad del Corpus Christi, y no sé si me olvido alguna. La Santísima Trinidad, el Corpus Christi, ah, por supuesto, y la solemnidad del Corazón de Jesús. Estas grandísimas solemnidades que son como el fruto excelso del tiempo pascual. Bien, entonces vamos a entrar en el final del evangelio de San Juan. El evangelio de hoy es Juan 21, 15 al 19, y el evangelio de mañana, Juan 21, 20 al 25. Todo el final de este evangelio de San Juan. Vamos a ver qué nos dice hoy el evangelio. Habiéndose aparecido a Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, sí, 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 Él le contesta, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde lo quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Entonces tenemos este maravillosísimo Evangelio de San Juan. Antes de empezar a comentarlo, también hoy vamos a comentar la oración colecta de la misa de hoy. Dice así la oración colecta de la misa de hoy. Oh Dios, que por la glorificación de Cristo y la luz del Espíritu Santo, nos has abierto el acceso a la vida eterna. Haz que la participación en tanta gracia nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de la fe. Me parece una oración absolutamente maravillosa. O Dios, que por la glorificación de Cristo y la luz del Espíritu Santo. Otra vez la oración nos habla del Espíritu Santo. La liturgia tiene un gran empeño, un gran empeño en que toda nuestra atención esté centrada en el Espíritu Santo en estos días. Es decir, que a lo largo de toda la semana vaya aumentando y aumentando y aumentando nuestro deseo de recibir al Espíritu Santo. Y une la oración la glorificación de Cristo y el don del Espíritu Santo. Que es algo que siempre tenemos que tener presente. Si hemos recibido el Espíritu Santo, si podemos recibir el Espíritu Santo, es precisamente porque Cristo ha sido glorificado. porque Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros. Y es la muerte y resurrección de Jesús la que nos concede el don del Espíritu Santo. Por la glorificación de Cristo y la luz del Espíritu Santo nos has abierto el acceso a la vida eterna. Ya sabemos, lo hemos visto otros días, que cuando decimos nos has abierto el acceso a la vida eterna, lo que estamos queriendo decir es que nos ha abierto el acceso a innumerables bienes. porque la vida eterna no es cualquier cosa. La vida eterna son infinitas cosas. La vida eterna es contemplar al Padre. La vida eterna es ver con nuestros propios ojos a María. La vida eterna es ver con nuestros propios ojos a Jesús. La vida eterna es estar en la compañía de todos los santos cantando el cántico nuevo al Señor. La vida eterna es vivir la unión con Dios ya en esta vida sobre todo por la gracia del matrimonio espiritual y también por la unión con Jesús en la vida de unión con Él aunque no sea tan alto como el matrimonio espiritual. pero la vida eterna comenzamos a vivirla ya en este mundo por la unión con Dios la vida eterna son todas esas cosas. Entonces nos dice la oración Por la glorificación de Cristo y la luz del Espíritu Santo nos has abierto el acceso a la vida eterna. Haz que la participación en tanta gracia Esto me impresiona La participación en tanta gracia Y es que verdaderamente querida alma contemplativa Somos partícipes de tanta gracia Somos partícipes de gracias inmensas Somos partícipes de gracias innumerables Somos partícipes de gracias incontables Entonces participamos en tanta gracia Participamos en un océano de gracias La liturgia El evangelio de cada día La misa de cada día Si nosotros vivimos la vida de la iglesia Nosotros entramos en un océano de gracia Entonces dice la oración colecta Haz que la participación en tanta gracia Haz que la participación en este océano de gracia nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio ¿Qué menos? ¿Qué menos ante tanta gracia ante tanto amor ante tanta misericordia ¿Qué menos que dedicarnos con mayor empeño a su servicio? ¿No te parece querida alma contemplativa si Dios es tan bueno contigo ¿Qué menos quedarte tú con más empeño a Él y a vivir con mayor plenitud las riquezas de la fe Que vivamos con mayor plenitud las riquezas de la fe Pues en la explicación de la oración colecta se nos ha oído todo el tiempo del evangelio de hoy pero me parece que merecía la pena no nos ha dado tiempo a comentar el evangelio de San Juan este precioso examen del amor me amas Pedro acuérdate que al final de la vida el examen es un examen de amor no se te van a preguntar muchas cosas al final de la vida se te va a preguntar si has amado si has amado a Dios si has amado al prójimo eso es lo que se te va a preguntar has amado un abrazo inmenso me alegro mucho de estar teniendo fuerza para poder estar con vosotros día a día me alegro mucho es para mí importante estar contigo cada día sabéis que os llevo a cada uno en el corazón el Señor te bendiga María te bendiga y todo me alegro mucho eso es lo que te bendiga y todo te bendiga Gracias por ver el video